Un día normal en mi vida, pues en las mañanas intercalo Hearthstone y los estudios, ahí le dedico dos horas al estudio, dos horas a Hearthstone, ya después tengo que ayudar en el negocio de mis padres, para ya después ir al colegio y ya volviendo, pues igual entre los estudios y Hearthstone paso toda la noche. Hola, soy Guillermo Tolosa, tengo 23 años, estudio en la ingeniería en energías innovables, vivo en Meida, Yucatán, al sur de México, hogar de la séptima vía del mundo Chichen Itza. Mi nickname es empanizado, al momento de crearlo pensé en una de mis comidas favoritas, ya que pues era muy fácil de recorrer y como siempre tengo hambre, o sea, no lo iba a olvidar y ahí está el origen de la comida. ¿Cómo fue mi experiencia en los Hearthstone Global Games? Pues es algo que aprecio mucho porque fue como que el boom para que hasta estas instancias, o sea, antes de cada juego nos reuníamos una hora antes y ahí entre armar la estrategia y pláticas motivacionales entre nosotros, o sea, como que da ese empuje para lograr sobrellevar esos juegos y llegar hasta cuartos de final. En cuanto al apoyo de la comunidad, pues me he sentido a todo dar porque en los comentarios de Twitch siempre veo mensajes positivos hacia mí y pues no sé, o sea, se siente muy bien todo esto. ¿En qué me ayudó el Hearthstone? Pues a salir del país, o sea, porque nunca había tomado un avión y el primero fue a Bombo Brasil, donde experimenté, o sea, todo desde el trámite de pasaporte hasta la documentación de maletas y todo eso. Hola, este es mi gaming chef. Estoy muy contento con el nivel que ha adquirido la comunidad, porque en este último campeonato, Nalguidán y yo calificamos a top 16, y pues esto demuestra que la comunidad latina ha adquirido mayor peso en el servidor de Américas. Hola, soy Empanizado y esta es mi historia.